¿Cuántas personas se perderán y nadie protestará? ¿Cuántos pequeños van a llorar y nadie lo evitará? Un poco de amor, no hay más que pedir para vivir ¿Cuántas miradas se esconden al pretendiendo no saber? Que al mundo herido hay que ayudar y haz de todos el deber Con una oración y un poco de fe Voy a dar todo para ti Voy a dar todo para ti Ayuda y abrigo, abrazo de amigo Amor para ti Todos hermanos que el llanto cuelo nos deja ser la paz Todos unidos de corazón que la unión nos salvará Un poco de amor, un poco de amor para ti Para mí, para vivir Voy a dar todo para ti Ayuda y abrigo, abrazo de amigo, amor para ti Llámame y abrigo, abrazo de amigo Voy a dar todo para ti Amor para ti Voy a dar todo para ti Voy a dar todo para ti Ayuda y abrigo, abrazo de amigo, amor para ti Ayuda y abrigo, amor para ti Voy a dar todo para ti Voy a dar todo para ti Ayuda y abrigo, abrazo de amigo Amor para ti Ayuda y abrigo, abrazo de amigo